Hey gente, vamos a hablar hoy de este drone que salió en la tienda, cuesta 6k de AU y bueno, se parece mucho a este que está acá, digamos que es lo más parecido posible a este que es la moda, es la meta hoy en día. Pero ¿cuál es la diferencia? La única diferencia es que este no tiene escudos, no tiene escudos para colocarle al drone, este tiene el zócalo tipo F, le puedes colocar esto y al drone nuevo que está en la tienda, no. Esa es la única diferencia. Ahora, ¿vale o no vale la pena? Yo considero que si tienes el otio no vale la pena este, el escudo sí que ayuda muchísimo, pero bueno, te lo voy a presentar en una batalla, en un episodio molestando a los pro players, ¿sí? Para pues que tú lo veas allí en práctica. ¿Qué zócalos tiene? Tiene uno tipo A, que es este que está acá y yo le coloqué algo de congelar, ¿sí? Es para efectos negativos, tiene dos de aumento de daño y yo le coloqué lo que tenía, ¿sí? Ese que es tipo B, es para aumentar el daño y el tipo C sería para defensa. Ahora, la habilidad es bastante peculiar, peculiar porque haces 50k de daño, pero me parece que 75 metros es muy poco. Si estos tuviesen 100, 120 metros estaría mucho más chido a mi parecer. Ojalá que persona lo cambie, ¿sí? Y bueno, este es mi hangar, gente. Esta es mi cuenta, esto es lo que estoy usando. Ya volvió el consentido, lo tengo así, pero luego les presentaré gameplays. En el comentario fijado, tengo un vídeo con un adelanto de la actualización 8.2. Casi nadie lo ha visto. Ve para allá y vacílate la información. Fíjate, estoy jugando. Esta es mi cuenta, como te estoy comentando. Y bueno, acá no tenía Hellburner todavía, porque Hellburner hace poco fue que lo coloqué y estoy usando en este ejemplo un Fenrir. Es un tanque. El Fenrir diría yo que sí se puede beneficiar de este drone porque tiene mucha durabilidad y eso es un factor primordial. Si tu robot no tiene mucha vida, mejor colócale un drone que sí puedas colocarle un zócalo tipo F para los escudos. Fíjate que acá me estoy enfrentando con estos meta. Sí, esta gente que juega meta. Y si fuese tenido escudo del drone, este Fenrir fuese tenido mejor desempeño. ¿Sí o no? Sí. Mil veces sí. Fíjate que aquí se multiplican los Kepwys. Es como que los... La película de esta, Gremlin, no sé si te acuerdas que es muy vieja, que le echabas agua y se multiplicaban. Bueno, aquí le echas agua a los Kepwys y se multiplican. No te sorprendas cuando venga un nerfeo al Kepwys. Sí. Guerra avisada, no mata soldados. Y bueno, acá me hacen... Aquí en Venezuela le decimos la ruedita de pescado, ¿sí? Todos me dan un poquito ahí y pierdo. Obviamente pierdo al bendito Fenrir con este drone. ¿Funcionó? Sí funcionó porque le hice papillas al Skyros que tiene mucha defensa, pero ya luego pues me hicieron papilla a mí las cosas como son. Ahora, ¿cuál sería la mejor opción? Primero, del tag, de la tienda, perdón, de la tienda. Para mí el Nebula sería la mejor opción. Si tu robot no tiene buen nivel o necesitas defensa, para mí el Nebula. Sí, el segundo sería el Persephone que funciona extremadamente bien. Y ya luego, si quieres hacer daño, sin duda alguna, este que te acabo de presentar, que se llama Barrel, algo así, es el que mejor desempeño tiene para hacer daño, ¿sí? Fíjate que acá estoy luchando contra un dúo asiático y en estos dúos asiáticos, pues, no conocen otro robot que no sea el Kepri. Es una Kepri manía, joder, mira. ¿Cuántos Kepris hay? Saca tú las cuentas. Hay más Kepris que... Que todo, mira. Pues acá alguien sacó un Behemoth, que es lo único que medio le hace frente al Kepri por su capacidad de hacer daño, ¿sí? Pero las cosas como son, hay una Kepri manía brutal en Liga Campeón y por eso es que me ven usando tantos tanques, ¿sí? Yo no usaría realmente dos Behemoth, pero es lo que tengo que usar para hacerle frente a estos manes que tienen tantos Kepris y aparte Behemoth, ¿sí? Bueno, este drone a mí me gustó. Yo al principio decía que no era tan bueno, pero después que lo comencé a usar, lo recomiendo en un tanque, ¿sí? Solamente en un tanque, un robot débil, ¿sí? No, no. Un Hades, ejemplo, que tiene poca vida, no, porque más bien los escudos te ayudarían un poco más, ¿sí? De todas formas, el Drone Big para mí sigue siendo mejor opción. Si lo tienes o lo puedes conseguir, sería la opción ideal, ¿sí? Pero funciona bastante bien. Yo diría que le doy, del 1 al 10, un 7, 8 a ese Drone Barrel porque hace un buen desempeño. Fíjate cómo nos estaban metiendo completa la Kepri Manía y, bueno, de verdad que no es por nada, pero el Behemoth es una excelente opción. Ahora, aquí yo salgo con el Dios Minos. Las cosas como son. A veces me lo matan y a veces hago estas locuras que ustedes ven en pantalla. Todo este daño, toda esta vaina loca que hago, bueno, es cuestión de que no en todas las batallas sale, o sea, por eso les digo, es cuestión de que no en todas las batallas, porque a veces me lo matan y, pues, no tengo chance de hacer nada, ¿sí? Pero así es que se utiliza el Minos. Me han preguntado a pinceladas, pero a mí me lo matan muy fácil. Bueno, porque es que este Minos con Cinder no es para luchar cuerpo a cuerpo, es para que te coloques detrás de un edificio y esas cosas y jodas bastante la paciencia, ¿sí? Pero bueno, acá les presento el capítulo de jodiendo, no, mentira, molestando a los proplayers, ¿sí? Y, bueno, de verdad que estos proplayers estaban súper, súper pesados. Yo pensé que íbamos a perder ese clan. No sé qué clan es. Debe ser un clan, pues, asiático quizás, o porque hay gente que se coloca el nombre asiático, pero no son asiáticos. Pero miren la locura que hice con este Minos. ¿Tienes dudas de qué titán? Joder, un Minos. Yo no tengo dudas. Tengo todos los titanes y te recomiendo 100% el Minos, ¿sí? Fíjate que con el Minos se lleva toda la atención en casi todos mis gameplays, porque es que mira cómo hago huir a todo el mundo. De verdad que este Minos está súper, súper chetadísimo. Cuando los hagas usar bien, ¿sí? El problema del Minos es la cadencia de la Cinder. Luego no haces mucho daño, pero bueno, ahí puedes hacer más daño con la habilidad del Minos. Pa, 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 pa. Te pegas y le haces un poco más de daño. Para mí el Minos sigue siendo muy buena opción. Espero que te haya gustado este video, esta explicación del drone. Sí lo recomiendo. Si no tienes opción para encontrar un drone Big, sí lo recomiendo, pero en un tanque, ¿sí? Tenga eso en mente. En un tanque que puede tener mucha vida, puedes aguantar mucho. Pero si no, no. De verdad que no, no se lo coloques a un Hades o algo así. Porque no le veo como que mucho, mucho futuro a ese robot, ¿sí? Joder, cómo destruyeron todo el mundo. De verdad que me pasé de salsa calle. Esto fue hace días atrás, ¿sí? Hace como una semana fue esta partida. Sí, bueno, la semana pasada. Y de verdad que no me acordaba de que yo a veces me paso de salsa. Soy demasiado pro. Es jodiendo, ¿no? Pero sí, sí que sí. Aquí la jugamos bastante bien, ¿sí? Bastante bien. Mi equipo recuperó el control, pero bestial, porque íbamos perdiendo. Ojo, la que en primanía no las tenía metidas, pero hasta el fondo. Y acá prácticamente le dimos la vuelta, ¿sí? La vuelta a la partida. Bueno, gente, pensé que se iba a acabar ya mismo, pero creo que todavía queda como un minuto más de partida. ¿Qué tal ese Minos? Joder, de verdad que el Minos es una vaina loca. A mí me encanta. Me encanta hacer esas, o sea, el Minos es el único titán que me permite eso a mí, darle la vuelta a una partida, ¿sí? Bueno, mi equipo jugó muy bien, pero consigo que yo pude dar apoyo bastante bien con ese Minos. Aunque mi equipo también era Metal Lover. Tienen las armas que te ciegan, pero bueno, ahí dimos batallas nosotros. Bueno, gente, déjame tu opinión acerca de este titán, ¿no? De este dron. Aquí voy a poner el dúo para que veas el nivel y lo que tenía. Este era el aliado mío, Escanor. Con eso estaba jugando bastante bien. Y déjame ver si puedo ver el nivel de los asiáticos. Ok. No sé si el nivel de los asiáticos o es de otra plataforma. Quizás es de otra plataforma. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, es de otra plataforma, pero bueno. Estaban con la Keply Manía. Se les quiere, gente. Pase amor. Bye, bye.